Viene el indio Roberto Fernández, se va a ir, Emanuel Carlos, otro de los pibes, que tiene este conjunto de payas. Muy bien, Emanuel Carlos, Michele, Sosa, interesante, interesante. El pibe Puente por la izquierda, se va a venir el tiro libre para Peñarol, 36 minutos. 36 minutos del segundo tiempo, viene el centro de Zepelini. Y el golpe de cabeza del indio Fernández, va a ser lateral para Peñarol, pegadito el banderín. Llueve y llueve en el capurro, a la gente no le importa nada. Quiere que venga el gol de Peñarol y el hincha de Feney dice, para que yo también quiero ganarlo. Está emocionante el cierre, viene Zepelini hacia atrás, la marca era del indio. Ejeda sobre Lizalde, empuja el cachila, otra vez viene Ramón Arias. Tocan para Canovio, aparece mal el toque de Canovio sobre Gargano. Va a recuperar y quedarse con la pelota Batillas Aguirre Garay. El Vasco que juega sobre Pablo Zepelini en el círculo. Lo ven Altaro Ramos, viene con el centro llovido buscando a Bentancur. Va a quedarle la pelota para Gargano, logra darse la pelota para Alejo. Alejo y el centro, rebotó, entró Viatri, quedó para Canovio. Y pega en la espalda de Argachá, Viatri, el Vasco, todo dentro del área. Viene el centro, saca Barbosa, saca Barbosa y Peñarol va. Zepelini con el Vasco, el 7 de 8, Zepelini, nuevo centro. Sacó Barbosa otra vez por arriba. Qué impresionante lo de Andrés Barbosa ganando siempre a las alturas. Y ahora la contra para el conjunto de Fénix. Pereira y la pelota larga, va a venirse desde la derecha. Lo ven a Campo Fertil ahora. Lo va a encarar al jugador Ramos, se viene Fénix para un lado, para otro. Si lo toca en el penal, tiró hacia el medio, para girar Vega, tiró, pegó en el palo. Vega, 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 golpe y el remate, gol. Gol, Vega, Gol, 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 Gol. Gol, de Fénix Gonzalo. Abriendo sus alas el ave Fénix, Gonzalo Vega. En una jugada de contra, y golpe, que iba para un lado y tapaba, pegaba en el palo. El sabacaba con el pie hasta que Vega decreta el primer gol. Gol, dándole la victoria a Fénix al minuto, 38 del segundo tiempo. Fénix, la verdad con estos pibes y algunos expedientes de payas, es cosa seria. Ganó una cero. Y qué linda forma de ponerse en ventaja. Porque la jugada nace de un contragolpe. Todo Peñero en la Riva, jugado para llevarse el triunfo. Todo Peñero en la fase ofensiva. Y sin embargo, cuando robaron la pelota, con el espacio y la habilidad para utilizar la técnica más importante, que es la del pase. Bueno, Fénix generó estos huecos. Y facturó, después del remate, que no quiso convertirse en gol de Pereira, que pegó en el caño. Vega quedó de macho, de cara hacia el arco de Peñarol. Y lo perdonó. Gana Fénix. Ha jugado un partido a Várdaro. Muchos jugadores de Fénix. Muchos botijas de Fénix. Y este es el premio. Lindo gol de Vega, creado por la actitud de equipo y por la precisión en los pases. Gana Fénix 1 a 0 en Capurro. Premio absoluto al entrenador. Por confiar en la habilidad de sus futbolistas. Es el primero de Vega en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.